Estamos en la plaza Tupajamaru donde podemos observar que hay un poco de dificultad para que los vehículos avancen. Todo nos hace presumir de que quizás sea el hecho de que los vehículos están estacionados alrededor de todo el perímetro de esta plaza en ambos lados, tanto a la derecha como a la izquierda, lo cual hace pues de que se pueda un poco demorar el tránsito. Nos llama mucho la atención que pese a que existe una línea amarilla pintada en la vereda que nos haría presumir de que estamos hablando de una zona rígida, es decir, un lugar en el cual no se deberían de estacionar los vehículos. Sin embargo, están estacionados a ambos lados y cuando el semáforo se pone en rojo cerca a la avenida Garcilaso, entonces aquí se observa que hay un poco de congestión vehicular. Incluso podemos observar cómo es que se utiliza la avenida a manera de taller mecánico. Hacen arreglar incluso sus unidades vehiculares y hasta vehículos de la propia Policía Nacional, como la camioneta blanca de una comisaría que está allá, también utiliza esta plaza como estacionamiento. Y seguimos recorriendo la plaza Tupajamaro y nos encontramos con que hay incluso vehículos que exceden cualquier tipo de espacio. Este prácticamente está invadiendo la vía, es el vehículo de placa X2Y151, cuyo conductor irresponsablemente, como decimos, prácticamente lo deja en la mitad de la pista. Detrás de este vehículo hay una motocicleta, una moto lineal, lo propio, que está prácticamente en medio de la pista. Vamos a tener que hacer un llamado severo a las autoridades de tránsito y nos llama mucho la atención, que está incluso en el frontis de las dependencias de la Policía Nacional. Incluso una camioneta, bueno, una camioneta de la Policía Nacional de la Comisaría Rural de Anta, está estacionada con las luces prendidas que nos indican de que solo debería estar unos minutos ahí, pero asumimos que también debería estar al menos pegada hacia la vereda, prácticamente en la mitad de la pista. Y lamentablemente no hay ni una sola autoridad o policía de tránsito que pueda poner orden a esta situación. La mayoría de estos vehículos pertenecen a muchos suboficiales, oficiales que laboran en las dependencias de la Policía Nacional y lamentamos que prácticamente se esté haciendo espíritu de cuerpo al permitir el estacionamiento en estas vías o en vías que están muy cercanas a comisarías o a cualquier otra dependencia policial, cuando un ciudadano común no debería de estacionar y debería de ser sancionado. Y si es policía, con mayor razón, porque debería de respetar las normas de tránsito. ¡Gracias!